Con una charla dictada por el reconocido historiador Jaime González Colville, el Liceo Manuel Montt de San Javier inició sus actividades de aniversario y presentó su canal de televisión online. Recibí una invitación del director del cuerpo técnico y justamente como usted dice vamos a hablar de la historia de este liceo que es mi liceo, el de mis hermanos también y para que los alumnos, pero además vamos a hacer alguna pincelada sobre la historia de San Javier. Vamos a hablar de los antecedentes que tiene San Javier de trascendencia en la historia nacional, la Goliboba por ejemplo. Vamos a hablar del puerto que tuvo San Javier en Juntas Viejas, el puerto fluvial que fue de que es de conocido. Pero más que nada despertar en los niños la inquietud por la investigación. Por lo que ellos conozcan y queran saber más del lugar donde vivir. Este gran historiador salvaguarda antecedentes que son fundamentales para mirar el pasado con respeto y fijar las metas a futuro. Bueno, es el tipo de charla que yo doy usualmente en las universidades. Los alumnos no se mueven de sus cursos y la charla se da desde un lugar como este y cada curso lo ve dentro de su curso y puede interactuar, pueden conversar. Digamos que, por lo que me contaban y lo que me ratifica usted, es la primera vez que ellos van a usar. Incluso piensan que eran un pequeño canal de televisión o un canal de televisión para transmitir. La tecnología en este momento es muy importante en la educación y hace que la información llegue más rápido, la información llegue más fluida y con imagen que es lo más importante. No es una persona que se para de un curso a hablar y el resto escucha o si quiere escuchar, no. La imagen, como decía un animador de televisión, penetra y la verdad que es así. El canal online responde a la extensión del taller audiovisual que se desarrolla dentro del liceo y que es la mirada a futuro de este emblemático establecimiento educacional. Bueno, efectivamente nos hemos estado preparando ya bastante, bueno, desde el año pasado formando a un grupo de estudiantes que tengan conocimiento en el área audiovisual para justamente hacerse cargo de este tipo de transmisiones, hacerse cargo de videos, de hacer notas para que en el futuro, como usted dice, pudiésemos formar un canal de televisión institucional acá en el liceo Vicente Nerva del Monte. Por su parte, el director del Liceo Insigne de San Javier valoró el trabajo desarrollado y adelantó lo que se prepara dentro de los festejos de aniversario. Absolutamente estamos con una persona de carácter nacional, miembro de la Academia de Historia de Chile, con dilatada trayectoria, exalumno de nuestro establecimiento, que nos honra con su presencia y con su trabajo respecto de la historia de nuestro establecimiento. La construcción histórica es una arquitectura que se desarrolla con las complejidades de recuperar fuentes primarias, secundarias, a través de un método histórico que analiza la estructura y coyuntura y que de nuestra forma es altamente complejo y que hoy día tenemos una oportunidad con todo lo alumnado, con toda nuestra comunidad, de verlo en vivo e indirecto a través de nuestras plataformas del establecimiento. Es decir, es una vinculación también de esta posmodernidad, es una vinculación que une esta tradición y pasado histórico y presente y proyección futura, pero también une la tecnología como un elemento que nos permite también que nuestros alumnos conozcan de primera fuente por un exalumno, por una persona destacada a nivel nacional, cuáles son los hitos más centrales de esta construcción del Liceo Público, que siempre tuvo como una meta instalar progresivamente la instalación de las capas medias de la sociedad y fortalecer el aparato del Estado y fortalecer toda la institucionalidad de la democracia y de la ciudadanía en nuestro país. El Liceo Manuel Montt es sinónimo de calidad en la comuna de San Javier. Los años de trabajo respaldan su compromiso hoy y así lo seguirán haciendo.